Ay no, no hay haberle soplado. Hola señora, en casita, el día de hoy traemos otra receta de super lujo con Roy Montes. Vamos a hacer alitas de oro de 24 kilates. No, si está, si, como lo dijiste, 24 kilates. 24 kilates. Y son de pato. Son de pato, o sea, no es cualquier alita. No es cualquier alita, es un alón de pato de 24 kilates. Aquí tenemos el ingrediente, pues pasa a segundo plano. Yo creo que sí. Porque el oro es el importante. Pónganse lentes en casa porque vamos a sacar el oro. Yo estoy listo. Ok. Cuidado. Ahorita va a haber música super mamadona. Yo creo que tienes que enseñarles una hojita, ¿no? Sí, hay que sacárselas. Aquí está. Hay que manipularlo con mucho cuidado. Hay que manipularlo con cuidado porque el oro sí puede sacar, viene separado por láminas. Entonces es como una hojita doblada. Saca nomás una laminita. La vas a sentir. Es esta. Ahí son dos o tres. Ok, ok. Entonces, si puedes como las barajitas. Igual y puedes mostrarles una completa. Esta, esta. Esa, esa, claro. Estas las vamos a reservar para la receta, pero si quieres, ábrela y que la vean. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Esa es. Es completamente comestible. Así como entra, sale. Ok. No aporta ningún nutriente, no tiene calorías. Ah, es light. No, nada. Es light, es light. Ok. Entonces. ¿Lo regresamos? Lo podemos regresar aquí si quieres. Ok, lo vamos a regresar a la bóveda. A la bóveda, sí, que esté seguro. Hay que prender el aceite mientras vamos a ir sacando las alas del pato. Ok. Se nos olvidó el. ¿Qué? Más oro. Ah, más oro. Tenemos oro en polvo. Uuuh. Polvito de oro que es como diamantina. Si nos haces los honores mientras de retirar el ala de nuestro pato. Bueno, las dos alas. ¿Hay instrucciones para esto? Hay instrucciones. Siente el ala. Lo volteamos. Tú lo quieres, si quieres lo volteamos o ahí mismo lo puedes quitar. Aquí. No debes de batallar mucho. Si no, estás topando un hueso. Estoy topando un hueso. Escuché un hueso. Ahí está. Mira, ahí está. Se está desprendiendo. Es la piel la que estás también batallando un poco. A la de nuestro pato. Oh, vean eso. Está gigante. Súper, súper gigante. Igual ahorita la podemos hacer que se vea más bonita. ¿Quieres cortar la otra? ¿Tú quieres? Sí. Mejor. ¿Tú? ¿Yo? Tú. ¿Y el que gane? A la primera, el que gane, la corta. Corta, ok. Un, dos, tres, pierdo, pelo, tijera. Un, dos, tres, pierdo, pelo, tijera. ¿Cómo? Dos, tres, pierdo, pelo, tijera. Ah, tú vas, tú vas. Me siento muy salvaje haciendo esto. Oh, creo que quedó mejor. Se quedó mucho mejor, ¿ah? Estoy orgulloso. Aquí tenemos aceite caliente, panízalas. ¿Cuál prefieres? Una por una. ¿Cuál prefieres? Esta primero, ¿no? Muy bien. ¿Por qué te van a decir? Ay, no le pusieron sal, no le pusieron pimienta, no le pusieron nada, porque vamos a las alitas. Lo vamos a dejar así, porque aquí tenemos dos salsas con bastante sabor, que es una salsa de tamarindo y jengibre y la ya tradicional salsa sriracha. Vamos a unir, primero vamos a poner la salsa de tamarindo, vamos a barnizar el alita para que tenga todo este sabor. Sazonamos con un poquito de sal en ese barniz y después lo vamos a recubrir en oro. Al final, sriracha. Ok. ¡Wow! Hay que sacar la alita, mira. ¡Wow! El KFD. ¡No! Patito frito. Ya nada más lo que nos resta hacer es bañarla un poquito en la salsa de tamarindo, que esa salsa también la pueden aprender en mi canal. ¡No! ¿La volteamos o...? La puedes voltear como te sientas tú más cómodo, pero hay que bañarla un poco con la salsa de tamarindo. Un poco, no mucho, mientras yo voy a seguir cocinando esta segunda ala. Esto lo estamos haciendo para darle sabor y para que nos ayude a que la hoja de oro se pueda adherir muy bien a nuestra superficie. Vamos a usar sal de lava para sazonar bastante bien nuestro pollo. ¿Cómo lo ves ahí? Yo creo que ya está muy bien. Ok. Ahora, la bóveda. Cúbranse los ojos. ¡Pum, pum, pum! Aquí está. Ok. Una por una, mi recomendación. Ahí tienes unas pinzitas de tu lado. Puedes hacerlo con las manos o con las pinzas. Ok. Ahí va la primera. ¡No! Ya me puse nervioso. Sácalo, no pasa nada. ¡Oh! Vean eso. Sacamos otra laminita. Cuidado, no respiro. Hay mucha tensión en el set. Tenemos que limpiar las pinzas cada vez. Desperdiciando. Desperdiciando, bro. No importa, no importa. Mira, ya. Muy bien, muy bien. Es que si hace viento o algo, ya valió. Exacto. Si está el abanico prendido. Estamos logrando. Estamos logrando. Nos falta... ¿Quieres ponerle? Un buen cacho, como tú quieras. Sí, sí, ponle. Ok, va. Para que no tengas miedo, lo abres como una página del libro y luego lo tomas con las pinzas. Y de aquí, mira, puedes arrancar y aprovechas para otro espacio. ¿Quieres intentarlo más? Sí. Por favor. Podemos hacer, por lo pronto, un solo lado y del otro lado podemos ponerle el polvo. Si quieres. No pasa nada, no pasa nada. Mira, ahí se va a quedar. Qué divertido, ¿no? Sí. ¿Estás muy estresado? Estoy muy estresado. No pasa nada. Mira, igual y podemos empezar a jugar un poquito. Ok. Y podemos esas partes que están como... Mira, podemos traparlas con... Ah, stardust. ¿La volteamos? Ok. Yo sé que a lo mejor... Yo sé que a lo mejor... Yo sé que a lo mejor... ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Barbecue, verdad? ¿O qué? No. Le sopló algo. Ok. Ya tenemos nuestra ala cubierta de oro de un lado y ahora lo que vamos a hacer es voltearla y cubrirla. Ve cómo nos van a quedar los dedos. No puedo creerlo. ¿Alguna vez te habías imaginado haciendo esto? No, una alita de pato, alota de pato cubierta de oro, no. ¿Qué dices? Hubiéramos escogido la cordis. Sí. No, no, no. Nos quedan más hojas. Si de pronto se puede... Si la presionas mucho, le transmites el nerviosismo. Se pega el papel. No importa y... Ah, a propósito. Sí, claro. Pensé que esto iba a ser fácil y rápido, ¿eh? Pero sí es todo un arte. Igual y si lo giramos un poquito para que veas las partes que nos van como faltando. Ya está. Igual le ponemos salsa, ¿no? Un poquito más de salsa. Ahí está. Creo que con esta ya casi terminamos, ¿no? Sí, ya una o dos hojitas más. Y emplatamos. Ya nada más con que esté cubierta esa zona muy bien para que tenga unos 360 grados bien cubierto. Va a valer la pena, créeme. A ver, a ver. Ahí está. Pues metele la mano. No sabe a nada. ¿Qué tal? Un poquito de dusting, dusting in the house. Over the top, ¿no? Un poco de Dustin Hoffman. Directo a la joyería. Ahí está. O sea, ya no sé si decir somos cocineros joyeros o qué. No manches, es hermoso. Pongan música épica. ¡Pongan música épica! ¡Woo! ¡Se logró! Esto nos sobró un poco de oro. Ok. Vamos a guardarlo. ¿Qué toca? ¿Quieres sazonar con más oro? Probamos el pato. No sé qué hacer, no sé qué hacer. O sea, tardamos tanto haciéndolo que ya me siento culpable de probarlo. Siento que tenemos que dejar que exista un poco, ¿no? Sí, ¿no? Hay que contemplar su belleza. Sí, creo que hay que verlo un rato. ¡Wow! Ok, ya tenemos nuestra lita cubierta de oro. Vean cómo brilla. Es una belleza. Qué hermosura. Es una belleza. Nos costó mucho trabajo, pero ya está toda cubierta. Le vamos a poner algo encima todavía. Yo creo que sí, hay que ponerle un poquito, pues por sabor. Es que tuve un problema en el momento de... Me deslumbró tanto que tuve que poner una especie de protección al oro. Porque lentes oro era demasiado... Demasiado poder. Qué bizarro. Ok. Y tenemos... ¿Le ponemos polvo encima? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oro sobre oro. Tú, me decís los honores, por favor. Es importante sobresaturar de oro su alita de pato. De lo contrario, no es una alita de oro. Ok. Ya la pruebo. Estás preparado. Pareces un guerrero. Ya no sé ni qué tan comestible es. Es 100% comestible. Así como entra el oro, sale. Lo único que no sé cómo es el hueso. Exacto. Ok. ¿El oro sale del mismo color? Sí. Wow. You're gonna shit gold. Wow. Qué gran momento. Deberías tener tu boca llena de oro. The instant grill, ¿no? Acá vas a poder hacer un video de trap. Wow. Y la siracha, ¿qué tal? ¿El sabor? ¿Bien? ¿Qué te parece? No sé qué decir. Creo que la combinación de las dos salsas está súper, súper bien. Porque primero le pusimos esta que tiene. Tamarindo, jengibre. Jengibre. Y chile pasilla. Ok. Y luego esta, pues es la tradicional salsa siracha que se hace con jalapeños rojos. Es fermentada y tiene un sabor bastante característico. Wow. Entonces, pues le dimos un poquito por el lado oriental, tratando de respetar la procedencia del pato. Gracias. ¿Ya? Las lágrimas, ¿no? Oh, wow. Me sentí muy poderoso dando esa primera mordida. Wow. Te da como que cierto... No sé. ¿Cierto flair? Ajá. Qué gran momento. Además está brillando todo lo que veo porque traigo aquí. Wow. Siento mucho oro en mis dientes. Es muy raro. Just for a love. Obviamente, sí. Solo hay una litra de oro. Este es único, este momento. Nos quedó bastante picante, ¿eh? Ajá. De mis manos. Mi nariz, mis manos, mis ojos. Lo logramos. Muchas gracias por ver este video completo. Esperamos que se les haya antojado. Ya les platicaremos cómo nos va mañana. Muchas gracias por esta receta y compartir tus quilates con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Y no olviden checar el canal de Roy para ver las recetas de las salsas que hemos estado usando. Boas. Hijo,. Hijo, ha, ha. No. 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 ¡Gracias!